Todos los cómics y pompeyes Ya presentes el día de hoy Pueblo Fantasma en un fotomusical Hoy Libera tus sentidos La música te llevará a sentir su energía Ok, dos, tres, ok, ah Ok, dos, tres, yes Oye como que la banda nos ve muy aguitados, eh A ver por ahí Les estamos dando la bienvenida También les doy la bienvenida A toda la banda que está acompañando A Barrote San Miguelito, sí señor Ya presenten esta noche Buen amigo Tizó Besejando, el buen amigo Chambelán La Mariana Collazo Todos los estados técnicos para el rey de la iluminación El ratón, rey de la 7R Y el Griffi, operador de iluminación Tampico de Cremas DJ Diego Cumbias DJ Luisillo Y todos los estados de los perros mañosos Ya presenten el día de hoy Sí señor Bueno, continuamos adelante ¿Dónde están las mujeres solteras? Que levanten las manos esa noche Yeah, yeah, yeah Hoy queremos ver a toda la gente que viene soltera Hoy queremos ver a toda la gente que se encuentra el día de hoy Que viene completamente soltera Sí señor, con el Cremas Hoy queremos que toda la banda El día de hoy salgan unos cuantos enamorados En esa noche, sí señor Esa noche Toda la banda que vino con el Cremas Toda la banda que vino a gozar Ese grupero se ve ya presente grabando Los mejores eventos con el Cremas El Chaparrito del Sabor Todos los pompeyes Para el Jordan Cache Para Fati La rey de los videos El Esmo, los homies Ese Para Ese El viernes El viernes nos vemos en Neón Y el sábado En la Casita López El domingo regresamos a La Piedad Es el próximo domingo también Bueno Pero mañana todos invitados A la Colonia La Colonia Los Ángeles Sí señor Allá nos vemos Y que se motive Y que baile Que baile y que goce Silao Guanajuato Uy Vamos a bailar Vamos a bailar Yeah 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a agarrar la pareja Vamos a agarrar la nena A la nena A la chica La vas a matar perro Y que tiene A ella le gusta Todos los pompeyes ya presenten Toda la banda ya presenten El Gabe El Botas De Mín El Banda El Sebabingón Pa'l Checo Sí señor La Mariana Collazo Y toda la bandera Cumbia en pedazón Y de la contra Entre más Ya la baila Ya la goza Esa noche En Silao En Salmán Donde suena Y se escucha Pachigón Yeah Yeah Vamos a bailarlo 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 Que se motive En la banda Hoy con el CREP Míralo lo que traiciona Chambelán Ese Chambelán Con el CREP Allá gozando Allá tocando Esa noche En su cumplea Haciendo la perdón Vengan los saludos Si fuéramos 23 Si veremos la porquería Por bellas en las veces La primera chifonería El Magda Venaz El Checo El Danis El Bocas ¿Qué dices? El Pico El Dobby Charmoy Y toda la bandera Con el CREP A los Popeye A mi madre Una promesa A mi padre Un juramento Hobbies de la 13 Yo represento El Smoop El Somme El Piki El Sique Juanillo El Veras Y toda la bandera Con la pera De los Hobbies Échale humo Ingeniero Toda la zambra loca El Calima El Popochas El Winnie El Cheno Bebé El Pico Que dice Que suena Ahora Hasta el cielo Los colegas 18 ¿Cuánto diablo? 113 Todos Zaragoza La Bella Ya llegó el Pichón Los Bondis Los Pacos 23 Y sus Cuatro Carnales El Chefe El Yoko Que baila Sila La Vida La Fuerte Otoclub 150 Siempre presente Chiquirín El Chocas El Dueño Rolando El Corre Jujuy El Siki Giovanni El Cepotona José Rivas Salman CRE 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 CREMAS Hoy la banda pide que le toquen cremas Hoy la banda pide que le toquen cremas Tampones Colombia Tampones Colombia Las U3 El Cayo Paco El Rillera El BP Michoacano El Lomito El Lemus El Mandur El Choche Ratití Cerezo Y toda la bandera que le falta Tampones Colombia Colombia Locos Leyes Hasta el mantecito Los Locos Babilonia El Lento El Lento El Vicky El Diablo Amora Chilango Chicharro Que suene Zamba Santa Fe Santa Fe Todos los fantasmas El Cholo El Vicky Segan Babi Conejo Carlitos Pongan Babi Cholo Puro Fantasma Unido Cremas Prendan tus luces Los Veros Seguidores Niños Locos Siete Dos El Jordan Amora Mice Ferro Chuyo Hielo Perrón Unos y demás Para el Jordan Cre 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 Cremas Suena Y todo Y toda la bandera ya presente Las colonias Salvai Llegamos Los Brodies Las Trece Así nos llamamos El Rick El Guayno El Ise El Berry El Siki El Cristian El Pollo El Danny Contora Esa mascota El Guapo En las calles Andamos Botan Tomamos Pega Loca Así nos llamamos El Fabri El Pucha Maluma El Grobo El Pollo El Vicky Uber Empana Pus Siempre Pega Loca Y más Pega Loca Que bonito se viene El Fem Ya presente Vamos Chimaranza Raider La 10 El Paya Hasta cielo Ya presente Uno, Dos y Tres La Banda Rejo Otra vez El Dalla Ángel El Charly Que dice Que suena La Banda Ahora Es el Chambelán Es el Chambelán Que suena La Andy La Mari La Aki Hasta el Cuencillo Todos los cómics ya presente El Desmob Es el Cinten De los Pompeyes Agüero Los Pompeyes 10 de Mayo Y San Gosa La Bela Entre más Que dice Que suena Con el Lótis Sescuadros Perrales Y todos los caiganos 21 El Valdivio La Sombra Loca Calimba Tipo El Winnie Chino Bebé El tipo Que suena El Brian Juanjo Ángel Luisillo Charly Bonillo Ulises Y toda la Banda El Repo 23 Los Diablos 13 Eso se basa en el Progreso El Anillo Locote Calimba Todos los Zafra Locas TRE 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 Más Eso Se escucha más que el famoso A ver Eso es para ustedes Y ahora sí Ok Yo tengo una duda ¿Se saben el grito ¿Se saben el grito de guerra Sí o no? A ver Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llama a tocar Familia poderosa Llama a gritar Huepa Huepa Ya sí Yeah 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 Que se motive la banda Ya se lo saben El próximo 30 30 de abril Aquí mismo Sonido Sonido Fum 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 Ah perro Hasta sí me sale Luisillo Sonido Fum 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 Ah perro Aquí mismo El buen amigo Chabel Ángel Está bien gustoso Que ya está cumpliendo Sus 38 años Ah no perdón ¿Cuántos? 22 En cada pata Son 44 Y eso que no fui a la escuela Y eso que no fui a la escuela Para Barrote San Miguelito El buen amigo Tizó Y allá mañana nos vemos En Los Ángeles En Los Ángeles Califo Caligo Ah perro Sí señor Sí señor El bando Los Popeyes Esa bandota ya presente Esos manos Callequeros Buenos Miguelito Cabrón El panza Lunita Hasta el cielo Nunca te olvidamos Sí señor Para Para el bebé ya presente El día de hoy Esa bandita de guerra Sí o no A ver Uno pa' delante Nunca pa' atrás Familia más cremosa La viene a gritar Yeah 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 Échale un ingeniero Y que todo el mundo Baile Y esto se va Hasta la hora Oye nomás Qué bonito tema Para que agarren a su nena A su chica Vamos a invitar A todos aquellos Que se encuentran Hasta allá Hasta allá atrás Yo pienso que no se quieren arrimar Porque los van a Los van a torcer En la transmisión En vivo del cremas Vamos a invitarlos A gozar A disfrutar los temas Toda banda de los brujos Ya presente De amigo del sanador De León Guanajuato Ahí está para mi compa El rey de iluminación El ratón ya presente En esa noche Ay güey Y que se motive Y que baile la banda Hoy Que todo el mundo baile La pega loca Siempre con el crema El taquito chicharrito y sin morrito A la unión americana El taquito Estamos los que somos Estamos los que estamos Los SM Gruperos se ve con el crema Para que se limpien las lagañas Salud para el barrio Salud para el barrio Pobre Chocis Y Rana Tata Checo Junio Tarola Diki Bacali El ratón Y toda la bandera Que la falta La papilla Más perra Siempre con el crema La perra Uno pasa Otra sacando la raíz Pega loca Los más chingones De ese país El leche Da millona Hoy El macucarra El semisil Tercera Armandillo Peñaco El robo El Diego Comacho La maldita Pega loca Que baile la banda Y yo hice El recu Pura 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 23 Cuoco Ángel Cricillo Charly Que dice ahí Y toda la familia Es muy gigante El de unío Mantigo Que dice Que suena Ahora Cubillo Noche Con todas las lunas Al cielo A Sanremo Otra vez El Brian Ángel El Juanjo Charly Molino Pura Pura 23 Los piches Popeles La 13 Cromilla Junior Ponte Chocoro El checo Niño Temonillo Venado Poicholo Eche Prisa Panición Caché Entrepa El timi La branda Salamatita Pueblo Tazwa Y todo Zaragoza La Bella Todo lo 23 El Dondi Y sus cuatro Carnales Esos vasos Zaragoza 10 de mayo 10 de mayo Ayer Zaragoza Con el pinche Oldis Aquí dinero Y se respeta Juegos 23 Zaragoza Para el Chapin El Cerezo Chayote Huaca Ilgan El Tato El Pico Y Pundo Terro El Chino Pane Que baile El Chalá La Bruca Chendo Titi Bandera Cono Gruberos CP Con el Crem El Compacus Popis 13 El Moll En la City Union Winnie Solve 13 Para El Donitos El Boca Charcos 37 Para 50 El Paz El Chambel Como dice Bus No te cuantas Lupe Patamos 23 Tengo 23 23 Y todo el amor Es Colombia La mamá El Cívico Hasta Irlanda La Sombra Loca El Galipa Chico Llego El Dule El Sule Popochas Y todo el amor Es Colombia Cuidame que la vida Toda la Sur Tres El Mamá Mánico Bebé Reque La C3 Nápoles Colombia Ya llegamos Los Bambosos Brujos El Churro Queenie El Brian Ahora El Brandon Ya presente Mariana Arlene La Peli La Peli La Paz Yo sé Chaquito Y toda la Brunquilla Suena Hombre 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 El Sombro El Pite El Guanillo Y hay bolseras Hombre El Solve Y toda Y toda La Banderas De los Homies Locos de ellas El Montecito Loco Papilonia Neto Neto Miki Diablo Chilaco Chicharro Allá nos vemos Con el Papilonia Último 7 de Mayo En el Mundo Matasmas 23 Santa Fe de Guadalupe El Chiqui El Churro Toledo Chavito Y Pura 23 Pura 23 Tres 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 ¿Cómo voy a cambiar? Comento Que a mi Jejita Buena Pasando La frontera Una Y es de baño Zaragoza Si señor De los otros Y es de su otro Carnales Hasta Los Ángeles Oye mi Dios Puro Zaragoza Ya llegamos Ya estamos aquí Todo perra Cerrito Loco El Piqui Lalillo El Chifo Pollo Pelón Hermana El Prager Kittus El Piche Paquillo El Barro Caeriquierros 21 Cerrito Loco Mierde Puro 21 Que baila el Cabefotas Y toda la banda Toda la banda de San Mael El Control de 2-3 Y señor Bueno se va, se va, se va Se van, se van Y su vuelta a mitad El Piqui Lalillo El Piqui Lalillo El Piqui Lalillo